esta luz solar la compre en walmart por tan solo 15 dólares y es muy brillosa funciona muy bien es raro encontrar luces como estas algo que yo hice y busque siempre como eliminar el sensor de movimiento que es esta que parece una camarita que no más prende cuando detecta un movimiento y pues uno quiere que siempre se mantengan encendidas les voy a mostrar antes de hacerlo como allí tiene la luz baja y tiene la luz alta ahí brilló más pero ahorita que no detecte nada se va a apagar vieron cómo se apagó y al moverle otra vez ahí detectó el movimiento pero pues todos queremos que siempre está encendida así al hacer eso van a necesitar pinzas cinta y algo para para quitar los tornillos yo aquí ya lo tengo quitado voy a apagar la luz para hacer que la luce que mantenga siempre encendida son tres cables los que hay rojo blanco y negro bueno para hacer la que se mantenga encendida ustedes tienen que cortar el negro y el blanco como pueden mirar ya los tengo pelados los tres cables que que les dije que había que cortar entonces conectan los dos blancos igual para atrás y el negro que viene de adentro de la luz no el que está con el sensor este lo conectan con los dos blancos al hacer esto el sensor de movimiento va a estar como si siempre estuviera detectando algo y nunca se va a apagar y así lo eliminas completamente este cable citó ustedes saben si lo quieren cortar eliminar o dejar ahí no no molesta nada y al tenerlos juntados pues obviamente le vamos a poner take quieren mirar una vez más como lo tengo conectado el rojo no se toca el negro que viene de la luz se conecta con el blanco ya después ponemos la cinta ustedes lo pueden hacer como ustedes gusten el que lo guste hacer y cada quien lo puede hacer bajo su propia responsabilidad es algo que a mí me funcionó y solamente lo quería compartir les voy a demostrar ahorita voy a prender la luz ahí está el sensor ahorita ya no se va a apagar para nada ¿por qué? porque el sensor de movimiento ya hasta quedó eliminado hace rato se apagó como en menos de 10 segundos y están muy buenas estas luces incluso hasta en candilan pueden mirar tiene mucha buena potencia es la primera luz que yo miro que que venden solares que están muy potentes afuera tengo instaladas y la usan como una luz normal no necesita uno ningún otro tipo de luz espero y les sirva a ver hasta el parado así a ver y a ver y a ver a ver Gracias.